Hola, muy buenos días. Hoy me gustaría hablar de un escrito que hace tiempo escribí y que viendo la sociedad en la que estamos, pues creo que es importante, o sea, le he dado una especial importancia porque me ha llamado la atención y os lo voy a leer y luego os voy a dar una breve explicación, ¿vale? de por qué escribí esto y espero que os guste. Se llama el escrito no me hables de espiritualidad, no me hables de espiritualidad, háblame de cómo tratas a tu pareja, cómo te relacionas con tu entorno, cómo lidias con la ira, si la transformas o la dejas aflorar en forma de violencia, no me hables de conciencia, háblame de cómo gestionas tus problemas, cómo te comportas cuando no salen las cosas como tú quieres y no quiero que me hables del propósito debido, háblame de ti, de qué haces cuando alguien no está de acuerdo contigo, de cuando las personas no piensan como tú, respetas o impones, confías o dudas. Quiero saber de ti. Quiero saber de ti. Pues en definitiva, creo que en esta sociedad está muy bien vista la espiritualidad, es como una nueva moda, todo el mundo medita, todo el mundo todo el mundo hace yoga, todo el mundo hace cursos de no sé qué, de no sé cuánto y eso está muy bien. Pero antes de entrar en este camino o para entrar, que yo creo que es tan necesario como obligado para entrar en este camino de la espiritualidad, te has cuestionado en este camino, en este plano, en esta existencia, cómo te comportas con los de tu entorno, con tus hijos, con tu pareja, cómo gestionas todo eso, tú te portas bien con tu pareja, tú tienes ataques de ira, no tienes problemas para tener una vida o llevar una vida más o menos feliz. Yo creo que ante todo, antes de ponerse a meterse en el mundo de la espiritualidad, deberíamos empezar por este mundo físico, de hacer un mundo mejor a los que nos rodean, enseñar que todos, todos somos uno, que lo que me hagas a mí, te lo haces a ti, que lo que te hago a ti, me lo hago a mí, y que no puedes trabajar tu espiritualidad. Si tú tienes ataques de ira, si tú te enfadas, si tú haces daño al prójimo, yo creo que, porque a veces me preguntan, ¿cómo empiezo en el camino de la espiritualidad? Entro, empiezo por el reiki, empiezo por cursos de no sé qué, empieza por ti mismo, empiezo a pensar, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo hago sentir a los demás? ¿Qué puedo hacer por la gente de mi entorno? ¿Cómo trato a los demás? Entonces ahí, entonces ahí empezamos, si quieres, de la mano a caminar en el sentido de la espiritualidad. Pero hasta que no empieces por ahí, hasta que no sanes tus heridas, hasta que no empieces a verte como eres, hasta que no sepas que no puedes hacer lo que no te gusta que te hagan a ti, hasta que no entiendas todas estas cosas, es muy difícil empezar en este camino. Pero, que no siempre vas a ir un camino de rosas, porque la de espiritualidad no es un despertar maravilloso con el que te sientes muy bien, no, no, es un camino difícil, tienes que mirarte dentro, tienes que mirar todas, todas tus sombras, todas, tienes que sacarlas, aceptarlas y decir, son parte de mí, y a partir de ahí, cuando ya te conoces a ti mismo, ya estás en el camino de la espiritualidad, cuando entiendes que el otro no es alguien diferente a ti, entonces ya estarás en el camino de la espiritualidad. Y también una cosa en la que descrepo muchísimo, es que hay gente que habla de espiritualidad y deja lo que es el plano física y físico apartado. Yo no estoy de acuerdo, porque estamos en este plano, estamos en un mundo material, en un mundo físico, experimentando la imperfección, las emociones, todo lo físico, lo material, y somos espirituales. Y estamos aquí para vivir todo eso, o sea, que no nos podemos olvidar de quién somos, pero no nos podemos olvidar de qué aquí estamos para vivir experiencias en este plano. O sea, yo creo que todo está muy ligado, muy ligado. Tenemos que saber quiénes somos, pero para qué estamos aquí. Y también trabajar todo lo que vivimos aquí, empezando por cómo tratamos al prójimo, cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo nos sanamos, cómo reconocemos nuestras sombras. Y a partir de ahí, empezamos a caminar. Venga. Muchas gracias y un besito. Gracias. Gracias.